Este es Siloé, Silite de Prometeo, estamos en la estrella de Siloé y estamos en esta vía acá que se va a terminar la administración de Bomor y Germitas y esta vía va a quedar para la vía entrante igual que en la piscina del Polideportivo La Estrella y seguimos insistiendo hoy 11 de septiembre de 2019 que se debe reparar esta vía, se debe pavimentar ya está el hecho del cantarellado, la alcaldía debe asumir la pavimentación de alrededor de unos 90 metros, 100 metros y también el arreglo de la piscina del Polideportivo La Estrella seguimos insistiendo en esta vía que se debe pavimentar por parte de la administración aquí en el Polideportivo, al frente del Polideportivo La Estrella estamos aquí en la cancha del Polideportivo, vamos a ver lo que es la piscina la piscina del Polideportivo que está totalmente abandonada hace dos años que se van aquí, entonces la idea es que se pueda reparar esta piscina que le hace falta pues a los niños a los jóvenes, a los adultos acá en el sector de La Estrella, parte alta de Siloé estamos insistiendo para que esta administración antes determine de esta obra ya lista porque es necesaria para la comunidad, especialmente para el sector de La Estrella, San Francisco de Tania, ahí ustedes pueden observar la piscina totalmente paralizada, ya hasta árboles tiene esta piscina entonces es la misma estrella que puede ser los pílars con esta calle que vamos a mostrar ahorita digamos, la parte de arriba que vamos a mostrar, que es esta parte que va desde este lado de aquí hasta la entrada acá en la estrella, solicitamos pues que hoy 11 de septiembre ya vamos a terminar el año y nada que se terminan estas dos obras acá en la parte alta de Siloé 급as misionos, vamos a terminar este año, estoy de aulas casi típicas, vamos a terminar el tema que no es muy complicado para que esté aquí, que no es muy complicado para ser aquí y tanto de en la parte alta, que no es muy complicado para ser aquí, que tocas las cosas que tengo más digas, que es muy difícil, que te va de estar aquí, que es muy difícil para ser aquí Gracias.